Hola, un día como hoy, en el año 1800, Alessandro Volta, físico y químico italiano, presentó su gran descubrimiento, una pila, con la cual podía transformar la energía química a energía eléctrica. Y el día de hoy vamos a hacer un experimento para conmemorar esta ocasión. Déjenme contarles además que Volta descubrió el gas metano y la unidad del sistema internacional, Volt, está puesto en su honor. Acompáñenme para que fabriquemos nuestra propia pila voltaica. Vamos a ver los materiales. Un vaso, tijeras, cinta de enmascarar o winch aisladora, monedas, papel aluminio, cartón, cable corriente, vinagre, una bandeja y algún testimonio, puede ser un motor, una ampolleta LED. Yo utilicé también un multímetro. Vamos a fabricar nuestra pila voltaica. Vamos a necesitar dos electrodos. Uno que va a ser nuestra moneda de cobre y por otro lado el papel aluminio. Nuestra moneda de cobre va a ser una moneda de 10 o de 50 pesos que tiene una aleación que tiene 92% de cobre con lo que nos va a servir. Y vamos a utilizar entre medio un electrolito, que quiere decir que es un líquido que transmite o una sustancia que conduce la electricidad. Para esto vamos a utilizar vinagre. También podría funcionar agua con mucha sal. A partir de esto vamos a generar una pila. Pongan atención a lo que vamos a hacer con nuestros materiales. Voy a llenar un vaso con vinagre y dentro de él vamos a cortar pequeños cuadritos del cartón para que estos se impregnen con el vinagre. Recuerden hacer esto con la supervisión de un adulto y en un espacio muy ventilado. El olor de vinagre es bastante fuerte. Y vamos a proceder a cortar pequeños trocitos de cartón que sean aproximadamente del tamaño de nuestras monedas. Les voy a mostrar con los materiales en la mesa. Voy a usar las tijeras para cortar pequeños cuadritos y luego los vamos a poner en nuestro vaso con vinagre. Voy a sacar estas tiritas y las voy a ir cortando. Se tienen que guiar con el tamaño de las monedas. Vamos entonces a poner el vinagre en nuestro vaso. Recuerden que tiene que ser con el cartón sumergido en el vinagre. Y voy a cortar más cuadritos. Yo utilicé una de estas bandejas, pero ustedes pueden usar papel aluminio común y corriente. Corto estas tiritas del mismo tamaño que nuestros cartones. Y vamos a utilizar las monedas. La moneda va a ser el terminal positivo de nuestra pila, mientras que el aluminio va a ser el terminal negativo. Recuerden esto porque les va a servir esta información. Ahora vamos a fabricar un sándwich entre la moneda de cobre, el cartón y el aluminio. Uno de estos va a formar una pila. Tenemos un electrodo, otro electrodo y entre medio el electrolito. Lo que vamos a generar es una reacción de oxidación y reducción. Nuestra moneda de cobre va a ser oxidada por el vinagre, que va a actuar como un reductor. De esta forma le va a quitar electrones al cobre y estos van a ir al electrolito. De esta forma el aluminio va a actuar como la otra terminal de nuestra reacción y va a recibir estos electrones. Si hay un flujo de electrones hay una corriente, por lo tanto vamos a poder tener una corriente a partir de esta pila. Vamos entonces a generar varias pilas de este tipo. Esta es una. Tiene que ser el cartón sumergido en el vinagre. Voy a tomar mis cables y para comenzar de manera más fácil vamos a conectar un cable directamente a la moneda para tener uno de nuestros terminales y luego vamos a conectar otro cable al aluminio que va a ser el otro terminal de nuestra pila. Recuerden que la moneda va a ser el terminal positivo y el aluminio el negativo. Voy a utilizar el multímetro para ir mostrando el voltaje que vayamos generando. Comencemos entonces con nuestro montaje. Tengo entonces mi moneda conectada a un terminal de cable. Yo le puse aquí una pinza para que sea más fácil y el otro terminal de la pila tiene aluminio. También un cable y una pinza. De esa manera voy a poder ir controlando el voltaje que tenemos a medida que voy sumando las mini pilas o las pilas. Y comencemos. Voy a utilizar esta misma bandeja y pongo la primera pila. Entonces moneda de cobre, un poco de cartón impregnado en vinagre y luego un aluminio. Vamos haciendo nuestro sándwich. Voy a ir revisando el voltaje que se tiene en cada caso. Para eso lo voy a conectar con el multímetro. Hacemos contacto 0.57 volt con una pila. Vamos a ir sumando. Tengo 0.57 volt. Vamos a hacer otra capa. Otro cartón y otro aluminio. ¿Cuánto tenemos? 0.90. Se están sumando. Otra moneda. Cartón impregnado con vinagre y otro aluminio. Tenemos 3.15. Con este voltaje ya podemos hacer varias cosas, pero nunca está de más poner un par de capas más. Si se fijan en este momento tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 monedas. Voy a poner una capa más. Tengo 3.5. Veamos qué puedo hacer con esto y vamos a poner nuestro terminal de aluminio. Vamos a probar que podemos encender. Recuerden que las luces LED funcionan en una sola dirección. Ahí se alcanza a ver un poquito cómo la encendemos. Y ahí tenemos entonces nuestra pila funcionando. A partir de una reacción de oxidación y reducción que se da entre el cobre, el electrolito y el aluminio, se logran transferir electrones y por ende generar una corriente y un voltaje que permite iluminar nuestro LED. Se alcanza a ver. Estamos generando un voltaje de 2.44. Si seguimos apilando más pilas, podremos obtener un voltaje mayor y prender otro tipo de cosas. ¿Qué ocurre? Se seca rápidamente el cartón que tiene vinagre se va evaporando y por ende la pila no va a durar para siempre, pero nos puede servir para iluminar nuestro LED por un periodo cortito de tiempo. Este mecanismo es muy similar al que utilizó Volta. Él utilizó zinc en lugar de aluminio, pero se obtiene una reacción muy similar y de esta forma pudo energizar o se comenzaron a energizar algunos implementos. Y con eso llegamos a lo que tenemos hoy día, que es básicamente poder utilizar muchos artefactos a partir de pilas y o baterías. Recuerden que la diferencia es que las pilas se van descargando y las baterías se pueden volver a recargar. Inténtenlo sus casas, cuéntenos cuántas monedas tuvieron que ocupar y nos vemos en un próximo capítulo de Un Día en el Mime en Casa. Los esperamos. ¡Chao! ¡Gracias!